Bueno, lo preguntaba hace un momento Kakenoy, decía, ¿dónde está el Estado? El Estado ha desaparecido y ha desaparecido, pero todo esto es una... Vamos a ver, todo esto no sucede porque sí, es decir, no se tropiezan un día y dicen ¡Ay, nos vamos del País Vasco! No, no, no. No, es algo deliberado. A esto tenemos que llamarle como lo que está pasando en Cataluña. Hay que decirlo. Es una deliberada traición por parte de la clase política española que gobierna el Estado a los españoles del País Vasco y de Cataluña. Y es una traición deliberada que lleva sucediendo cuatro décadas. Bueno, tú lo acabas de ver ahí mismo. Tenemos que el ayuntamiento está en sus manos, que la autonomía está en sus manos, que la policía está en sus manos, que la vida social, el tejido social está en sus manos en todos esos pueblos a los que hace un momento Robán se refería. Fernando, por aclarar que está en manos de los separatistas. Está en manos de los independentistas y está en manos de ETA porque ETA, yo discreto, no ha sido derrotada. La ETA ha mutado su actividad en función de que políticamente no le interesa liarse a pegar tiros ahora. Pero ETA, como también por otro lado se dice en sentencia del Supremo, es más que ese, vamos a llamarle así, adoptando su terminología por un momento, frente de lucha. ETA no es solo pegar tiros. ETA es todo un proyecto. Es eso que hemos visto ahí. Eso es ETA. Exactamente eso es ETA. ¿Pero qué hacemos los brazos, Fernando? No, al contrario. Lo que hay que hacer es rearmarse. Tenemos que rearmarnos, valga la expresión en este caso, Caque. Tenemos que acabar con aquello que hace posible esta situación. Y parte de lo que hace posible esta situación, sin duda ninguna, ha sido el disparate autonómico y el disparate de la descentralización que se ha llevado a cabo en toda España. Ese disparate ha puesto los mecanismos del Estado, de aquello que debería ser el Estado, en manos de quienes no aspiran, sino a traicionarlos. Y lo están haciendo día a día. Y tú eres testigo y todos somos testigos de lo que ha pasado ahí. Un homenaje a un asesino. Al primer asesino que equivale a homenajear a todos. Porque es la génesis del crimen de ETA. Y tú eres testigo y todos somos testigos de lo que ha pasado ahí.